Más de 200 jóvenes del programa social Generación 2030 participaron en esta jornada de limpieza denominada Colillatón Querétaro a fin de crear conciencia ambiental sobre este desecho. El secretario estatal de la Juventud, Rodrigo Ruiz Ballesteros, se unió a la dinámica y señaló que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se venden 15.000 millones de cigarros diariamente, de los cuales 10.000 millones se arrojan a la calle sin tomar en cuenta los daños que ocasionan al ambiente. Las 10.000 colillas de cigarro recolectadas fueron entregadas a una empresa mexicana que convierte este desecho en papel tras degradarlo mediante un proceso biotecnológico que tarda alrededor de cuatro meses. Por la cantidad de materiales que lo componen, las colillas de cigarro son un residuo difícil de reciclar. Es por ello que se busca crear conciencia en los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!